Yo dios perigo Yo... ¡Jajaja! Tiradle Tiradle, eso, que hay cagado No, vamos a cagado Vamos a ir para allá Me he retrasado ya No mola, tío ¡Tírale, dale! ¡No te metas ahí! Ay no, ay no, ay no ¡Eso tiene corriente, wey! ¡Apache! Cogí mi mochila Juan Fran porfa, cogí mi mochililla porfa la negra ¿Está fresquita Darío? ¿Hace frío Darío o qué? Mirad y mirad que no me lo dan Miren